Veamos que esta pasando Hay alguien aquí con vida Oh, espera. Hoy no me esco. Paración del golpe de paleto. ¿Qué? 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 ¿En serio? ¿Puera un par de semanas? ¿Fuera un par de semanas? Estoy feliz de retirar. Y mi amigo psicótico se ofrece de no lado para torturarme por errores que hice. Hemos hecho errores honestos que hicimos hace más décadas. Nosotros, nuestro pequeño coche, nos hemos perdido. Pero, hey, vamos a salir y gastar 2 millones de dólares en un... ...tandem rotor... ...fuckin' chopper... ... para que pueda recorrer el gas de nervio de los terroristas. Me desculpe, tu ignorante. Pero el sarcasm es todo lo que tengo. El sarcasm... ...y un cuarto lleno de cortes. ¡Sí! ¡Woo! ¡Bienvenido, hermano! ¡Es el viejo tú! ¡Sí, sí, sí! Bueno, tenemos que ir. Ha sido genial. Pero Dave aquí tiene una clase de pilates. Ahora, recuerden, señoras. Nos mantuvimos muy fuera de esta cosa. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eso fue intenso! ¡Polito Bay! ¡No! ¡Sube el coche! ¡Polito Bay, ver! Voy a seguir... Usted... ¡Sube el carro! ¡¿Quien va?! ¡Manejo yo! ¡Vamos! ¡Polito Bay, para el otro lado! ¡Vamos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! Déjame llamar a Lester ¿Qué ahora? Tenemos un problema de financiación Así que necesitamos un trabajo Antes de la venta de la venta, hablabas de un score Un banco en los esticos Necesito que nos acompañe allí Polito Bay, ¿verdad? Yo el dinero que ganamos en el último golpe ¿Por qué es el dinero? Bueno, si estás tomando un banco por unos millones Lo primero que haces es llamar al hospital Y decirles a traer a tu chico en una rueda Oh ¿Esta bancada de la venta, vas a llevar ese tipo de cambio? Los autoridades locales Extortan dinero de todas las farmas, Trabajas, maestros, Trabajas en la zona Ellos mantienen su dinero en la cadena de depósitos Y luego hay todo lo que normales De la venta de la ciudad Nos deberíamos hacer bien No, yo estaba pensando en ti, Trevor ¿No? Tu estilo de vida Oh, ¿te has? ¿En serio? Sí, lo tengo La gente siempre intenta llamarte ¿Sabes? Maníaco Psycho Amigo Empiezo 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 De alguna manera Deberías Deberías Categorización Pero entonces ¿Qué? Pensé en eso ¿Dónde viviste? ¿Sandy Shores? ¿Dónde viviste? ¿Sandy Shores? ¡Ah! Y la verdadera gente no ha habilitado todavía ¿Sí? Bueno, ¿y qué si se sienta gentrificado? Entonces voy a mover Ok ¿Qué tal de la forma que te sientas? ¿Qué tal de eso? ¿No te sientas? No, no, no No, no No, no No te sientas Shores que encajan, para ti todo es un poco fuera, un poco malo lo que sea en el barco es lo que obtengo jesús, bueno, ¿qué es esto? no es una ausencia de gusto, Tee es la opción de gusto tú deberías ser un estilista y luego hay los tatuajes los cabos, la música, la música extraña las bebidas divertidas las drogas, las... todo 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 y todo el auto vaya a bombe y 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 6, 9, 1, estarán ahí en 50 segundos. Roger, 4 unidades. Tiempo de equipamiento en la estación está disponible. Han dispatado 4 autos en 60 segundos. Y más en stand-by. Y no hay 30 victorios de disparos. Oh, esto es una verdadera cabeza. ¿Qué tienes en el horno? 40 segundos. Este es Palito de seguridad. 20 segundos. 1 minuto de seguridad. Backup, listo para movilizar. Esto no es normal. La respuesta es sin proporción. Los policías en esta ciudad son malos. El alarma se cayó en su pígibank. Esto es ellos. ¿Qué es eso? ¿Ahora de respuesta de respuesta 67 segundos? Sí, cuatro autos. Más en las manos. Malos policías, guardando malos, dinero. ¡Muchas! ¿Cómo podemos tomar esto? Esperamos aquí. Vamos ver si algo sobre su rutina sugerir una deficiencia. Polito Radio, esto es Polito Car 3. Tenemos un código 12, falso alarma. Posiblemente trigurado intencionalmente. ¡Roger eso! Vamos a establecer los puntos de seguridad en la Gran Oceana y la Freedad de Sonora. Descursiones de seguridad y registros de seguridad. ¿Cursiones de seguridad? ¿Cursiones? ¡F*** esto! No me estoy detenido porque Lester necesita una rueda de ruedas. ¡Ey! ¡Pruedas ruedas o no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo me voy en moto! ¡Me voy! ¡Nos vemos! ¡Lolimbo en Ville! ¡Jajaja! 6 km. en la oficina de tener hasta la oficina y vivir y muy y vivir y a los y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!